Gracias a los buenos resultados obtenidos en los últimos años, Oaxaca será el punto de encuentro del Festival Nacional Infantil de Volleyball de Playa 2015. De acuerdo con Carolina Olmos Rivera, presidente de la Asociación de Volleyball de Oaxaca, el torneo se realizará del 5 al 9 de agosto y se vislumbra realizarlo en Puerto Escondido o Bahías de Huatulco. Al certamen nacional están invitados jugadores de categorías infantil menor, mini y micro, todas estas en la rama varonil y femenil. Haciendo una estimación, Olmos Rivera dijo que al evento por favor regular estén más de 150 equipos de las diferentes entidades del país. Asimismo, confirmó que la sede fue otorgada a Oaxaca por la Federación Mexicana de Volleyball en base a las destacadas actuaciones en la Olimpíada Nacional y en la Preselección Nacional de la Especialidad. Con información de Jair Toledo para MVM Deportes, Iván Osorio.